El amor no son sólo besitos, abrazos, viajes y salidas. El amor también es crecimiento en pareja. Y claro, en ese crecimiento también está la parte de las finanzas. Hablar claro sobre el tema es la mejor forma de evitar peleas y momentos incómodos. Por eso, si no has hablado con tu pareja de dinero o lo han hablado pero no han encontrado la manera perfecta para manejar las finanzas, alisten las palomitas y siéntense juntos a escuchar estas recomendaciones que tenemos hoy para ustedes. Lo primero que deben hacer es sentarse cara a cara y responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son tus fuentes de ingreso y la cantidad de los mismos? ¿Cuáles son tus ahorros y deudas? ¿Cuáles son tus gastos mensuales? Y ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? Después de hacer este romántico cara a cara, sigue hacer un presupuesto en conjunto. Detallen en una columna los ingresos y los gastos de los dos. Todos, no tengan miedo de contar en qué les gusta gastar dinero. Se trata de organizar, no de restringir. Tan importante como el amor es que incluyan en los gastos una sección para el ahorro y otra para construir un fondo de emergencias en caso de imprevistos. No se olviden de dejar otro apartado para las metas en conjunto y las individuales. Ahora que ya se sinceraron y conocen los gastos e ingresos de cada quien, es momento de contarte tres formas de manejar el dinero en pareja y que escojan la que más se adapte a cada uno. La primera es la ley del 50-50. Si los ingresos de los dos son similares, una recomendación es que separen los gastos compartidos mitad a mitad. La comidita del fin de semana, las fiestas, la ida-cine, el paseo dominguero, si viven juntos, el arriendo o renta, el agua, el gas, etc. El dinero restante lo utilizarán para sus gastos personales y los gustos individuales. La segunda es la ley del porcentaje. Si los ingresos son disparejos, la idea es que revisen todos los gastos compartidos y los dividan teniendo en cuenta el porcentaje de ingresos de cada quien. Por ejemplo, si Julieta gana 700 dólares y Romeo 300, lo ideal es que Julieta se encargue del 70% del total de los gastos y Romeo del 30%. La tercera es el famoso fondo común de ingresos. Básicamente todo lo que ganen va para la misma olla. De allí sacarán para los gastos en conjunto y dejarán una parte para los individuales. No hay una forma mejor que la otra, por eso analicen cuál se adapta mejor a sus gustos y necesidades y adelante con esa relación. Les apuesto que con estas recomendaciones los problemas no serán por cuestiones de manejo del dinero. Si hoy les ayudé a que tengan una mejor relación, no se imaginan cómo nuestro canal les ayudará a construir patrimonio y cumplir sus metas financieras. Síganos y no se pierdan del contenido que tenemos para ustedes. Como siempre les dejamos un regalito extra en la descripción del vídeo, un link donde podrán conocer cómo organizarse financieramente para viajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!